¿Qué es la Feria Festenbau? La Feria Festenbau sigue siendo la referencia en nuestro sector de ventanas y puertas para PVC y aluminio. Pienso que muchos fabricantes nuevos están entrando en la feria de distintos sectores, pero sobre todo en el sector de maquinaria, que es nuestro principal focus, estamos observando que los stands han mejorado mucho en cuanto a su calidad, su estructura y organización. Cada vez más se consolida como la mejor feria mundial del sector de cerramientos para ventanas de aluminio y PVC, sin duda ninguna. Bueno, nosotros como app en Sudamérica estamos entusiasmados este año con las novedades, porque realmente MG, como viene siendo en ediciones anteriores, pero especialmente este año observamos un cambio en la nueva generación de centros de mecanizado, con un diseño espectacular y creemos que nuestros clientes que están llegando al stand, aparte de la belleza del stand en general, quedan impresionados con el diseño de nuestras máquinas y los avances tecnológicos que estamos implementando en todos los equipos. Quiero destacar la soldadora Fusion, que está siendo totalmente un gran éxito entre nuestros clientes. Estoy convencido de que vamos a tener mucho éxito con los nuevos modelos y nuestros clientes están muy satisfechos. En Sudamérica tenemos distintos escenarios, desgraciadamente Brasil continúa en su impasse político, político, no económico, porque es una gran potencia económica, pero sí a nivel político están todas las inversiones paradas, pero MG tiene una presencia muy fuerte y continúa trabajando a un ritmo más lento, pero seguimos trabajando y afianzando nuestra posición en Brasil. En el resto de mercados somos muy optimistas, tanto Argentina como Chile, pero especialmente Argentina, creemos que este 2018 será un gran éxito para nuestra empresa. El mercado se está abriendo, las importaciones y la compra de divisas está siendo ya autorizada por el gobierno y eso hace que muchas empresas argentinas están saliendo a Europa a comprar maquinaria y hacer inversiones. Preveemos un gran año para Argentina y estabilidad en el resto de mercados sudamericanos. Nuestro deseo es que Brasil se recupere en breve y el próximo año, 2019, ya también sea parte de este escenario positivísimo que preveemos también para 2018. Gracias.